Las extremidades de los cachiros que hacían los enlaces con el poder político cayeron, sabían mucho. Juan Gómez, ex gobernador de Tocóa, Colón, y ex diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional, lo ejecutan porque conocía los contactos al más alto nivel. Juan Gómez era socio y testaperro del cártel de los cachiros. El 22 de enero de 2015, hombres fuertemente armados que se conducían en una camioneta esperaban a Gómez, quien salía de una sucursal del desaparecido Banco Continental de Tocóa. Fue acribillado a balazos. Gómez era una persona de confianza y un elemento clave en los negocios de la familia Rivera Maradeaga. Documentos en poder de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York confirman que Juan Gómez formaba parte como accionista y representante legal de empresas fachadas que los cachiros utilizaban para lavar dinero. Él era su testaperro. Gómez, junto con Santos y Ciro Rivera, padre de los cachiros, era socio de la empresa Ganaderos Agricultores del Norte constituida en 2005 y registrada en San Pedro Sula. Además tenía el cargo de administrador único de la empresa del norte Entranor. De acuerdo con un documento en poder de las autoridades estadounidenses, en julio de 2010, Gómez, como administrador único de Entranor, suscribió con un banco y ha desaparecido un crédito de 37 millones de lempiras. En tanto, otra ramificación de los cachiros, Sergio Neptalí Mejía Duarte, solicitado en extradición por Estados Unidos, acusado por traficar con droga en el Valle de Zico, operaba por órdenes de los cachiros y de Wilter Blanco, extraditado a esa nación del norte. A Neptalí se le menciona una reunión de capos que decidió la suerte del zar antidrogas Julián Aristide González. Duarte se alió con otros narcos de esa zona, incluso con Wilter Blanco y Los Cachiros, para transportar cocaína utilizando las aguas de los ríos Tinto y Paulaya y el río Plátano, debido a la ausencia de autoridades. También coordinó el aterrizaje de varias narcoavionetas utilizando la carretera principal de Iriona, las cuales quemaban después. ¡Gracias!